Regina, su esposo, por favor, acá adelante, a su familia de ella. ¿No se siente? ¿Cómo es? familia que reza unida ¿No se escucha familia que reza unida? familia que ora unida familia que obedece unida permanece unida ¿No? Nada ni nadie lo arrebata porque es una familia que ha cimentado su vida en la roca que es Cristo. Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a esta bella familia bellísima y voy a invitar a la Benjamín de esta familia, Estefanía ¿Sí usted? y todos vamos a orar por nuestra hermana Gugui pero será su hija Bien Todos vamos a extender nuestras manos, por favor Mami Señor Jesús te damos gracias por tu presencia y por acompañarnos en esta tarde Gracias Señor por cada una de las personas que están aquí presentes porque vos has tocado sus corazones para que estemos unidos en una comunidad como país, como ciudad clamando Señor y teniendo sed de escuchar más de tu palabra Le pedimos Espíritu Santo de que vos la toques a mi mamá y todo lo que ella ha preparado en oración para que nos sea de mucha ayuda y de muchos frutos en nuestros servicios y en nuestra vida Te pedimos Señor que la honjas de que cada palabra que salga de su boca toque nuestros corazones y nos transforme Te pedimos Señor y te entregamos su tema para que todo lo que vos tengas pensado que ella lo diga que rompas toda estructura que haya y que sea tu Espíritu el que fluya a través de este Señor Prepara Señor nuestros corazones para recibir esta palabra y envíanos Señor a ser portadores de tu luz Amén Un fuerte aplauso para nuestra hermana, la arquitecta Gugi Roda Le voy a invitar a María José, por favor que ella es servidora de Guardianas de la Fe que ya nos ha acompañado el día martes, creo ¿No? Pues que la presente así rápidamente para que todos nosotros podamos disfrutar de este bello taller Gracias Padre Buenas tardes a todos Es un placer volver a estar aquí al frente mirándoles las caras nuevamente Tengo un pequeño tema pendiente Rapidingo Padre porque esto nos incumbe a los dos El martes yo les dije que cumplía 17 años Es una verdad media, literalmente porque era 17 por 2 Entonces, no vamos a dejar que en este templo yo me quede con esa mentira Pero gracias a Dios hubieron personas que me animaron porque se acercaron pensando que de verdad tenía 17 años Entonces yo di gracias a Dios porque era creíble Aún Bueno La señora Gugi Como ya la venía presentando el padre Yo la conozco desde aquí Porque una de las crespitas que vino aquí hace un rato es mi compañera de colegio y una gran amiga mía La hermana Gugi hija de esta casa también Fue fundadora de muchas comunidades de jóvenes laicales a lo largo de su vida de servicio ¿No? Yo, bendito Dios estuve en dos Una de las cuales es la comunidad de guardianas y defensores de la fe a la que pertenezco ahora y la otra es Milagros de Caná En sus pininos yo estuve ahí Yo le tengo un cariño inmenso como sé que ustedes después de la charla que ella ha preparado para hoy lo tendrán también por ella Sin mucho más que añadir porque ya vieron el fruto del amor que ella tiene a sus hijos y que sus hijas tienen con ella Sin más que decir se lo entrego el micrófono Y bueno ya hablaron por usted El que usted quiera Buenas tardes hermanos Creo Creo que este Ya le voy a poner volumen Bueno Bien, como decía una hermana Gugi ¿Por qué no empezás orando con la oración de Santo Tomás de Aquino? Y le voy a hacer caso Que los invito otra vez si nos ponemos de pie Para tomar conciencia de que la obra que Dios La obra Dios la realiza dentro de nosotros Él la realiza ¿No? Dice esta oración En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice Santo Tomás Oh Creador Inefable Que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles y con maravilloso orden la colocaste sobre el cielo empírio y distribuiste las partes del universo con suma elegancia Tú que eres la verdadera fuente de la sabiduría y el soberano principio Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad Apartando así la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia Tú que haces elocuente la lengua de los niños Instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Dame agudeza para entender capacidad para retener método y facilidad para aprender sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Muy bien podemos tomar asiento El tema que nos toca esta tarde está en el Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo del 36 para adelante es un pasaje de la vida de Jesús y es un una situación de encuentro entre personas muy interesante dice la escritura así un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa en esto una mujer pecadora pública enterada de que estaba la mesa en casa del fariseo acudió con un frasco de perfume de mirra se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con los cabellos le besaba los pies y se los ungía con la mirra al verlo el fariseo que lo había invitado pensó si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando una pecadora Jesús tomó la palabra y dijo Simón tengo algo que decirte y contestó dilo maestro Jesús le dijo un acreedor tenía dos deudores uno le debía 500 monedas y otro 50 como no podían como no podían pagar les perdonó a los dos la deuda ¿quién de los dos lo amará más? Simón contestó supongo que aquel a quien le perdonó más replicó asusgado correctamente y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón ¿ves a esta mujer? cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello tú no me diste el beso de saludo desde que entré ella no ha cesado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con perfume ella me ha ungido los pies con mirra por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados por el mucho amor que demostró pero al que se le perdona poco poco amor demuestra y a ella le dijo tus pecados te son perdonados los invitados empezaron a decirse entre sí ¿quién es esta? este que hasta perdona pecados y él dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz palabra de Dios hay hay varios versículos en la escritura que siempre me llamaron mucho la atención pero este es uno de ellos cuando Jesús dice les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos y yo siempre me pregunté pero ¿por qué? ¿dónde está el detalle? ¿qué pasa? ¿por qué ellos van a preceder a tantas otras personas que no han pecado tanto? ¿qué tienen los publicanos que eran los cobradores de impuestos? ¿qué tienen los publicanos y las prostitutas que se ganan el cielo tan rápidamente y ocupan los primeros lugares? vamos a ver entonces a partir de este pasaje ¿qué podemos descubrir que tienen ellos que nos falta a muchos de nosotros? entonces la escritura dice que un fariseo después dice que se llamaba Simón invitó a comer a Jesús así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa entonces dice San Lucas ahora bien vivía en aquel pueblo y nosotros sabemos pueblo chico infierno grande pero también ahora nosotros los carimáticos sabemos que pueblo chico evangelización grande cielo grande ¿no? sucede las dos cosas ahora para nosotros sucede las dos cosas bien entonces dice ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que no tenía nombre muy delicado San Lucas para no identificarla dice que vivía una mujer que tenía fama de pecadora bueno San Agustín decía que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro o sea que muchos de nuestros santos han tenido también un pasado especial y han alcanzado la santidad y para todo pecador hay futuro entonces esta señora tenía una fama de pecadora yo busqué en el diccionario de dónde cuál es la raíz de la palabra fama y que en realidad qué quiere decir fama y viene del latín fari que quiere decir hablar o difamar una persona famosa es una persona de quien se habla mucho para bien o para mal de ahí viene la palabra bueno famosa que quiere decir de renombre una celebridad notoriedad entonces nosotros vemos que era una señora muy conocida en el pueblo de quien se hablaba y se comentaba mucho podíamos decir que llevaba un cartel que entraba primero que ella que la identificaba este cartel que era su currículum sus antecedentes su historial sus datos biográficos y como decimos ahora su hoja de vida todo el mundo conocía de ella más hasta más que de uno mismo era una señora famosa por pecadora la pecadora o el pecador cualquier pecador es una persona que ha quebrantado la ley de Dios una persona que dice el diccionario ha tropezado ha cometido una falta un delito ha cometido David lo dice en el salmo 51 ha ofendido a Dios entonces en realidad para ir incluyéndonos dentro del pasaje de San Pablo en la carta a los romanos el capítulo 3 dice que todos nos hemos desviado no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno entonces dentro de la misma canasta quizás no tan famosos pero vamos yendo aclarando que todos somos pecadores a los ojos de Dios bien otra traducción de la escritura dice que era una mujer pecadora pública ya aquí nosotros dice aquí dice la escritura una tenía fama de pecadora y otra traducción dice que era una mujer pecadora pública bien busquen el diccionario que es público y la definición dice del pueblo aquello que resulta notorio manifiesto patente sabido y visto por todos esto significa público ya entonces entendemos la fama que tenía esta señora resultaba notorio su pecado era manifiesto era patente era sabido era visto por todos dice en público dice también aquello que pertenece a toda la sociedad o lo común del pueblo que interese colectivo lo contrario a lo privado era una señora pública también dice el diccionario que no tiene no tienes dueño y puede ser utilizado por cualquier persona o sea el nombre es duro si uno se pone a analizar la vida de una mujer así pero no solamente las mujeres tenemos mala fama en una oportunidad nos invitaron a predicar a Colombia y fuimos a Colombia y después de unos temas el sacerdote me dice Gugi quisiera que oraras con un señor muy importante aquí en la ciudad podés después del tema yo le dije sí como no padre y al terminar el tema se acercó un señor de eterno y corbata muy elegante muy bien puesto el señor y me dice yo soy la persona que él le dijo para orar que el padre le dijo que oraría ah ya muy bien nos apartamos y nos sentamos y él me dice mire yo quiero presentarme como candidato para las elecciones que están por venir mi pregunta es ¿qué dice el señor? yo le dije bueno vamos a orar y nos pusimos en oración hice un poco de silencio y me vino esta palabra y yo le digo mire me viene esta palabra señor yo no yo no lo conozco usted pero me viene esta palabra que no es el momento en que usted se presente como candidato este no es el momento porque usted es un hombre de mala fama que más iba me quedaba no me quedaba más que decir la verdad que voy a hacer la verdad y digo no es el momento señor porque escucho que usted es un hombre de mala fama y él se agachó yo me puse incómoda y después él levantó el rostro y dijo sí está perfecto lo entiendo muy bien yo me quedé mirándolo y entonces él me dijo lo que pasa señora que yo soy un ex narcotraficante entonces nosotros podemos ver que Dios perdona el pecado ya vamos entendiendo un poquito las consecuencias del pecado ¿no es verdad? Dios perdona pero nosotros no estamos dispuestos a hacer los perdones tan fácilmente no cuando nos dirigimos a una persona sacamos su hoja de vida y que hacemos un comentario no perdonamos tan fácilmente el amor de Dios nos obliga a tener un mismo sentir con Cristo nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de perdonar como el Señor ha perdonado sin sacar los papelitos sucios al sol dice la escritura que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo cuando esta mujer se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo entró dice cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo quiero detenerme en esta palabra que dice ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo enteró viene de entero yo creo que Lucas nos está dando un mensaje importante aquí hermanos enteró significa que ella completó que ella tuvo la otra parte que le faltaba entonces significa que ella era incompleta le faltaba algo pero que al encuentro con Jesús ella se completa nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios y toda persona que está lejos de Dios es una persona que tiene un vacío interior y solamente al encuentro con Jesús esta persona se completa es ella misma esta persona esta mujer estaba completa entonces ella significa ella ingresa a la vida espiritual despierta a la vida eterna cada vez que tenemos un encuentro con el Señor toda nuestra vida se llena se completa ya ya no hay los vacíos sino que el Señor lo llena todo nosotros sabemos que esta mujer después por el pasaje porque ella entra en señal de gratitud debe haber tenido un encuentro con el Señor anteriormente ella tuvo un encuentro con el Señor anteriormente porque ella va y entra a esta sala se hace presente dice la escritura esta mujer abre la puerta la invitación era solamente de hombres era una de gente eran de fariseos y Jesús pero ella se hace presente y dice aquí estoy aquí estoy yo no estoy invitada no me importa pero igual vine aquí estoy esta es la fuerza que tiene esta mujer no es parte de la invitación nadie siquiera se imaginó no tendría que haber estado ahí era la única mujer entre todos hombres pero ella dice yo estoy aquí y vine esta transformación sucede en la vida del ser humano cuando nos toca el Señor salimos de nuestras casillas salimos de nuestra manera habitual de ser y somos mucho más libres el Espíritu Santo nos hace libre ahora la palabra presente cuando dice que ella se hace presente en la cena la palabra presente es una palabra interesante porque tiene tres significados uno es presente como cuando la profesora toma lista en el curso y dice Juanito y dice presente o en el ejército fulanito presente aquí estoy presente esto significa aquí estoy se hace presente tanto Dios como nosotros nos hacemos presente frente al Señor cuando nosotros oramos nos hacemos presente frente al Señor yo conté en alguna oportunidad me viene a la cabeza ahora lo operaron a mi esposo del corazón el corazón abierto esto fue en la Argentina y yo estaba sola era las seis de la mañana él entró a cirugía y yo me quedé en un salón sola no había nadie más y fue un momento que no pude no podía soportarlo era demasiado para mí y yo cerré los ojos y le dije Señor este momento yo no lo vivo sola yo no sé qué vas a hacer ni cómo te vas a bajar de donde estás pero yo te necesito aquí ahora en lo que sentí la mano en mi hombro izquierdo abro los ojos y miro y era Ana Paola Roca una compañera de una de mis hijas que ahora es doctora en médica y estudiaba medicina en el hospital y ella me dice tía yo entré lo primero que tengo que hacer es ver la lista de los enfermos de los que se van a operar y ahí veo Federico Sauto y yo dije es mi tío y salí para le he traído un café con leche para hacerle compañía tía no se preocupe porque sabe qué a mi tío lo preparan todavía y después bla bla pero en este momento en el momento más preciso y más exacto Dios se hizo presente ¿qué quiero decir con esto? ayer yo hablaba con una señora una mujer joven y ella y hablaba sobre la oración y yo le decía mira lo primero lo primero que hay que asegurarse antes de empezar a hablar es de que el Señor está presente esto es lo primero porque si no creo que estamos perdiendo el tiempo entonces date un tiempo quedate en silencio y preguntarle Señor ¿estás vos aquí? ¿vos estás frente a mí? de verdad que me estás escuchando podemos hablar entre los dos puedo confiar de que estás aquí y si vos te das este momento vos vas a sentir de verdad que Dios está ahí entonces seguro que Dios está siempre ahí pero nosotros necesitamos saberlo entonces la oración no es tanto tanto para Dios cuanto para nosotros entonces esta mujer se hace presente y dice aquí estoy yo este y el segundo ahora es interesante ver cómo los personajes que salen en los evangelios que nos relatan la vida de Jesús son personas del taco o de la medida de esta mujer no sé si son iguales a nosotros pero son personas especiales cuando nosotros vemos por ejemplo a saqueo que era un cobrador de impuestos un pecador público también chiquitito bajito y que está a salto ahí intentando a ver a Jesús cuando él se acerca y no puede verlo saqueo rápido piensa qué hago y ve un árbol allá adelante y corre y se sube y dice yo esto no me lo pierdo y se puede ver a Jesús y entre toda la multitud porque lo demás se vuelve multitud sobresale saqueo siempre el personaje importante en el evangelio es Jesús pero después de él sobresale saqueo y Jesús para y le dice saqueo bájate que hoy voy a cenar en tu casa lo mismo en esta casa de Simón todos los demás invitados se vuelve multitud no importante después de Jesús la persona importante es esta mujer pecadora nosotros vemos que Jesús sale de Jericó con una multitud que lo sigue y de repente salta un ciego de nacimiento que se llama Bartimeo y empieza a gritar y Jesús se para y dice tráiganmelo y nosotros decimos este es el personaje importante después de Jesús lo demás multitud cuando nosotros vemos los diez leprosos por ejemplo que todos gritan y que el Señor les hace una sanidad colectiva y ellos van al templo y vuelve este un samaritano nosotros sabemos que este fue la diferencia los otros nueve eran multitud entonces el punto la la hemorroiza la hemorroiza que va el Señor con un montón de gente que lo apretujaba y esta mujer dice yo no sé cómo voy a hacer pero yo le toco aunque sea el manto el borde del manto dice la escritura y el Señor se para y dice alguien me ha tocado y los discípulos le dicen pero cómo si está todo el mundo apretujándote cómo vas a decir esto todos los demás se volvieron multitud y la persona que sobresalió en este pasaje fue esta hemorroiza este es el punto hermano de salir de la multitud de vivir el momento con el Señor hasta Lázaro se vuelve importante hasta Lázaro que era muerto se vuelve importante en el pasaje cuando el Señor le dice Lázaro salí de ahí este se vuelve y los demás se vuelven multitudes yo tengo un señor que trabaja conmigo se llama Miguel él es canaletero él hace las canaletas en las casas es un hombre muy trabajador y muy responsable él es de Oruro y lo conocí me hizo un trabajo muy bien es puntual él dice tal momento y lo hace etcétera y lo llamé para un trabajo y le digo Miguel quiero pedirte un trabajo pero no es aquí es en el torno de aquí no sé cuántos kilómetros y dice sí, sí yo estoy ahí arquitecta yo voy entonces nos encontramos en el cuarto anillo y vamos juntos y cuando íbamos yo le pregunto ¿qué pasó con tu hijo Miguel? y él me dijo le cuento y le cuento qué pasó con el hijo Miguel tiene un hijo bueno tiene tres hijos pero este es el mayor el mejor alumno excelente le ayuda al padre en el trabajo un muchacho responsable él me decía mi hijo no sale de casa sin permiso llega la hora que le decimos 100 puntos y me dice este mi hijo estaba con un grupo de amigos después del colegio y se acerca una mujer joven y les dice a los muchachos muchachos hay unos talleres de teatro yo los quiero invitar quiero pedirle que ustedes vengan porque si ustedes son buenos actores entonces se les abren las puertas del mundo y ustedes pueden actuar en Francia en Europa en los Estados Unidos Nueva York vaya a saber qué ciudades importantes del mundo le nombró y este muchacho viene corriendo y le dice a su mamá mamá me han hecho una invitación a este curso de teatro voy y la mamá le dijo está bien pues muchacho responsable dice dice Miguel sabe que eran las 12 de la noche y no llegaba mi hijo nosotros nervioso porque él nunca llega tan tarde y de repente a las 12 y cuarto más o menos pasa una moto y pum lo largan y entra entonces Miguel le dice a la esposa sabes que estoy muy cansado la esposa le dice Miguel anda a dormir que yo lo voy a esperar a nuestro hijo entonces dice él yo fui me acosté y mi esposa se quedó y mi esposa me cuenta que pasó una moto y lo largan en la en la en la reja yo salgo y lo veo a mi hijo y mi hijo era otra persona yo no te desperté le dice la señora porque estaba tan cansado que me dio pena le dice al día siguiente pero por favor anda a verlo al muchacho dice Miguel sabe que arquitecta yo entré y vi a mi hijo creo que de unos 16 17 años transformado en un animal ¿qué quiero decir con esto? me dice andaba a cuatro patas quería subirse por las paredes saltaba hacía sonidos de animal estaba transformado en un animal hicimos todo lo sacudimos esto lo llevamos a los médicos de un médico en otro médico en otro médico hasta que los médicos dijeron no mire esto no es nada de médicos esto es cosa de la iglesia llévenlo a la iglesia lo llevé a la iglesia católica toqué una puerta el padre le puso los olos hizo una oración no hizo más me fui a otra iglesia esto sucedió así y alguien me dijo tenés que llevarlo a las iglesias protestantes a las iglesias evangélicas entonces fui a una iglesia evangélica el pastor me dijo hace ayuno diez días y yo le dije qué significa ayuno le explicó qué significaba ayuno y después me lo traes al hijo dice ¿sabe qué? yo no comía nada apenas me mojaba los labios con un poco de agua cuando ya era demasiado ya no tenía fuerza para nada pero con todo fui con mi esposa y mis hijos con mi esposa y mi hijo a donde este pastor hicieron una liberación y no pasó nada mi hijo llevó me dice tres días sin dormir ni un minuto nos turnábamos con mi esposa yo dejé el trabajo yo me turnaba cuando estaba con sueño dormía se quedaba mi esposa nuestro hijo encerrado no podíamos descuidarlo porque lo descuidábamos y agarraba y comía papeles o se comía los trapos y cuando corríamos a sacárselo ya se había tragado los trapos mire me dice yo lo veo esto en una película y no lo creo entonces él dice lo llevamos a un centro psiquiátrico pero cuando llegamos al centro psiquiátrico y vimos a las personas dopadas yo dije no ahí en el centro me le pusieron una inyección y mi hijo pudo dormir por tres días pero al ver a la gente dopada yo dije no lo saqué a mi hijo y yo dije señor vos me diste mi hijo sano yo lo voy a recuperar sano si tengo que perderlo todo o ir donde sea yo voy a ir si venía alguien me decía Miguel en tal lugar hay tal persona una o dos de la mañana yo me levantaba y llevaba a mi hijo y fui haciendo todo esto hasta que vos llamaste me dice para pedirme un trabajo y yo te dije no no te puedo hacer trabajo porque no estoy trabajando estaba por vender mi casa porque habíamos gastado todo y vos me dijiste llévalo a la mansión y vas a buscar ahí a la hermana Sandra deja que ella ore por él entonces me fui a la mansión pregunté y me dijeron venga el jueves que viene la hermana Sandra a orar y lo llevé el jueves a mi hijo entré con la hermana Sandra ella me hizo una liberación no pasó nada me dice pero al salir ella me dijo Miguel no te preocupes mañana va a amanecer tu hijo bien y al día siguiente cuando voy a hacer el cambio con mi esposa mi hijo estaba perfectamente sano como ustedes verán no solamente las mujeres son las que se mueven para todo los hombres también son espectaculares cuando trata se trata de los hijos o de la familia y este hombre nadie le predicó mucho no había que predicarle su experiencia con Dios fue fantástica yo le dije Miguel vos estás yendo a misa yo voy a misa todos los domingos con mi esposa y mis hijos nunca más me aparto de Dios él me dio a mi hijo y me lo devolvió sano amén entonces dijimos que el primer la primera palabra de presente significa aquí estoy yo presente la segunda palabra de presente significa un conjunto de sucesos que tienen lugar en el momento actual presente quiere decir ahora o sea pasado presente y futuro Dios esta mujer se hizo presente la vida de fe no se la vive del pasado yo me convertí hace 20 años eso fue hace 20 años ahora ¿qué pasa ahora? la vida del Señor es siempre presente por esto es que el Señor dice el que persevera hasta el fin presente más presente más presente hasta el fin ese se salvará no los que hemos quedado con el recuerdo de una conversión hace no sé cuánto tiempo Jesús es para ahora Jesús es para ahora y el tercer y la tercera palabra presente significa regalo ¿no es verdad? significa regalo un presente es un regalo ¿qué es lo que hizo esta mujer cuando llegó? con un frasco de perfume de alabastro fino que rompió a los pies de Jesús la persona que ha tenido un encuentro con Cristo siempre tiene algo para regalarle siempre tiene algo para dar no es una persona que se queda indiferente a las cosas de Dios es una persona agradecida es una persona que trata de agradar de una u otra manera al Señor esto es un presente entonces esta mujer llega bueno el fariseo voy a hacer un paréntesis el fariseo en el fariseo el perdón en toda persona tocada por el Señor siempre el perdón despierta la alegría y el agradecimiento toda perfectada por el Señor se despierta en dentro de nuestro ser la alegría y el agradecimiento pero los perfectos eso significa fariseo los apartados los buenos no se sienten ni pecadores ni tampoco perdonados uno puede notar que la alegría y el agradecimiento va casado a el sentirse perdonado tocado por Dios cuando no tenemos esta alegría cuando no nos sentimos no nos sentimos perdonados hay poco de que darle gracias a Dios ahora entra esta mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume finísimo pero este frasco nos dice la escritura contiene dentro un perfume finísimo pero para que este perfume salga necesita ser roto necesita ser quebrado y por eso es que a veces no entendemos por qué nuestras vidas llegan a las crisis llegan a las a las crisis económicas llegan a las crisis matrimoniales llegan a los problemas difíciles y estas cosas son los que nos arrastran de la oreja hacia Dios porque son estas cosas cuando nos rompen que obra en cada uno la conversión nuestra vida es una vasija rígida pero contiene un precioso perfume en su interior marcos nos dice que la mujer quebró el frasco de alabastro para poder derramar el contenido o el valor como sería este frasco de alabastro en una mujer pecadora pública así como dice la escritura cuando nosotros vemos los tres pasajes las tres parábolas de Jesús que son tan interesantes la primera la oveja perdida una ovejita que sale del redir y se pierde se pierde no por mala no tiene nada de mala la ovejita se pierde por despistada por distraída que muchos de muchos de nosotros nos perdemos por distraídos o nos hemos perdido por distraído después tenemos el otro pasaje del hijo pródigo que el muchacho se pierde porque quiere tener la libertad entiende mal la libertad yo quiero ser libre yo quiero decidir yo quiero mis cosas yo quiero que vos me des lo que a mí me corresponde yo tengo las condiciones y el muchacho agarra los bienes la mitad de la herencia y se va y se pierde y entre estos dos pasajes hay otra hay otra parábola que dice que una mujer tenía diez monedas y pierde una y barre la casa hasta que encuentra la moneda nosotros vemos que en el primer pasaje el señor el señor nos da un ejemplo de un animalito en el segundo nos da el ejemplo de una moneda que es metal y rígida y en el tercero nos da ya nos trae a el encuentro con que es un ser humano un hijo de papá un hijo de la casa una vez llegó un día y mi hija me dice mamá ¿dónde se perdió la oveja dentro del corral o fuera del corral? yo le digo fuera del corral ya ¿dónde se pierde? me dijo el hijo pródigo ¿dentro de la casa o fuera de la casa? fuera de la casa ¿dónde se pierde la moneda? me dice ¿dentro de la casa o fuera de la casa? dentro de la casa entonces la gente se pierde no solamente fuera de la casa de Dios también en la iglesia nos perdemos ¿no? cuando estamos ¿y quiénes son los que se pierden dentro de la iglesia? ¿cuáles son estas personas que se pierden dentro de la iglesia? son como estas personas como la moneda que no tiene sensibilidad alguna han perdido la sensibilidad ya no sienten el dolor por el pecado ni la alegría por el arrepentimiento ya no sienten la compasión por el necesitado nos sentimos salvados nos sentimos cómodos nos sentimos muy bien sentimos que hemos cumplido con todo yo voy a mi grupo yo voy a misa yo tengo yo hago mis obras de caridad pero nuestro corazón está endurecido y justamente esto sucede en las personas que se pierden dentro de la iglesia este es un gran alerta para todo ya la alabanza ya no me mueve ya no oro con el corazón como dice el señor ustedes oran con los labios pero su corazón está lejos de mí lejos de mí entonces este esta mujer era una mujer insensible al pecado también ya estaba acostumbrada al pecado ya le hacía lo mismo una vez más no entonces cuando se acerca al señor Dios le toca el corazón y hace una transformación y lo primero que hace es que le quita la cáscara del envase para que salga de su interior este perfume agradable grato a Dios la mujer es una persona muy especial dentro del hogar y de la sociedad y en el lugar donde nosotros estamos sin desmerecer al hombre pero creo que la mujer está más en los detalles en las cosas importantes en el día a día por ejemplo cuando los tres reyes magos se acercaron a Jesús uno de ellos les trajo perfume de mirra y nosotros vemos que lo que el perfume que está alrededor de la cuna de un niño o la crianza de un niño es este perfume de mujer hay una película que se llama perfume mujer interesante ¿no? pero este perfume de mujer cuando la reina de Saba viene de Etiopía del África del Sur a encontrarse con Salomón porque era muy sabio y había escuchado de su fama y parece que ella se enamoró de él y la cosa fue de los dos lados dice que nunca se vio en Israel tanto perfume como lo que trajo esta mujer del África nunca hubo tanto perfume en Israel como en esto entonces aquí nosotros entendemos el perfume también como este amor esta fragancia entre el esposo y la esposa y esto es algo que no se debe descuidar en la mujer el Señor nos ha confiado el hogar por eso que la palabra matrimonio viene de mater de madre ¿no es verdad? patrimonio de pater del padre no estemos las mujeres metidas en la parte económica tan metida en la parte económica que nos perdamos la verdadera misión que tenemos aquí en la tierra entonces este amor esta esta relación este detalle en la relación de esposo y esposa esto le corresponde a la mujer avivar la llama de este amor tan precioso que Dios nos ha dado ¿no? en nuestros retiros de matrimonio quedamos con Sandra yo siempre termino con este cuento es un cuentito de niños que dice que un un príncipe hermosísimo un príncipe azul sale a su balcón y ya jovencito y claro no lo dejaban salir mucho y se escapa y encilla un caballo y sale corriendo y se va entre los bosques y en medio del bosque se encuentra con una bruja que siempre hay estas brujas hechiceras envidiosas ¿no? y entonces la bruja le hace un hechizo y el bello príncipe azul se convierte en un sapo y la bruja le dice bueno solamente se va a romper el hechizo si alguien se atreve a darte un beso y el pobre príncipe se queda años de años perdido en el bosque convertido en un sapo pasan los años y después sale una de estas princesitas rosadas al balcón que no la dejan salir fuera del castillo y ella se da manera y se desliza del balcón y sale corriendo y se va y se entra al bosque entonces ella iba caminando cuando escucha una voz que la llama y no había nadie y vuelve a escuchar esta voz que le pide por favor que mire que estoy aquí abajo y entonces ella ve y se encuentra con un sapo verde así eso feísimo ¿no? ese sapo verde feo y ella se asusta y entonces el sapo le dice mira no te asusté en realidad yo soy un príncipe pero una bruja me hizo un hechizo y me he convertido en un sapo pero ella me dijo que si alguien se atreve a darme un beso el hechizo se rompe entonces yo quiero pedirte por favor que me des un beso oh ella quedó espantada imagínense darle un beso a un sapo y el sapo insiste tanto tanto que al final ella la convence y ella cierra los ojos y se acerca al sapo y le da un beso y cuando abre los ojos tenía este príncipe bellísimo mejor que un artista de cine como mi esposo entonces la vida nos dice lo siguiente hermanos el señor nos ha confiado esta misión a la mujer ¿no? a la mujer entonces yo les doy este consejo ¿no? si usted quiere que el sapo de su marido se convierta en príncipe tiene que darle un beso ni caso ¿no es verdad? ni caso ya ni caso entonces hay ciertas reglas importantes en la relación de un esposo y una esposa que no puede perderse un sacerdote decía cuando ya se ha perdido todo cuando ya no hay más nada que hacer queda una cosa después de la oración pero él dice queda una cosa los detalles los detalles y nosotros sabemos que estos detalles son cosas de mujeres ¿no es verdad? estos son los perfumes que a veces no se ven pero se huele que hay algo por aquí la mano de una mujer un detalle una gracia un don de Dios para cada uno también este perfume nos habla de algo muy importante en la vida de un cristiano que de despojarse de algo valioso ceder algo valioso por amor a Jesús este y por amor a Jesús podemos hacer tantas cosas empezando desde la adoración al Santísimo la Eucaristía la alabanza la gratitud pero también nosotros sabemos que el Señor dice cuando vos das un vaso de agua a uno de los pobres lo haces por mí y todas las obras de misericordia son detalles de amor a Jesús ahora no es que yo doy así y amo a Jesús no yo tengo que amar lo que hago en esto está la vida entonces tenemos que salir de esos esquemas de que yo doy lo que ya no me hace yo doy lo que ya no uso yo doy lo que sobra yo doy lo que no me hace falta esto por ejemplo está mal entendemos nosotros que esto se convierte en un perfume una fragancia agradable cuando esta mujer dio lo que más valioso tenía en su vida y no le importó romper el frasco y que se derrame todo el perfume entonces si lo más importante el mandamiento más importante en la vida es amar a Dios y amar al prójimo y usted ha pasado los 40 años yo le digo póngase las pilas porque nos queda muy poco tiempo ¿no es verdad? póngase la fila que nos queda poco tiempo y otra de las cosas importantes que hace el perfume es la unción cuando ella hace esto nos dice el evangelio de San Juan los discípulos empiezan a criticarla y dice ¿cómo va a desperdiciar una cosa que se pudo haber vendido por mucho dinero y haberlo dado a los pobres? y entonces Jesús dice ellos no estaban interesados en los pobres porque el Señor conocía el corazón ellos no no estaban interesados lo que pasa es que Judas dice era ladrón ¿no? y Jesús dice déjenla porque ella ha hecho una buena obra ha preparado me ha me ha preparado para la sepultura entonces ustedes verán que el perfume la unción el amor que sale fuera de este estuche que es nuestra vida que a veces tan rígido que hay que quebrarlo para que dejar que salga lo valioso de nosotros nos encontramos hermanos con 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 una mujer que sería un tesoro haberla conocido una mujer que supo expresar su gratitud y su amor a Jesús una de estas mujeres especiales que siempre hay en nuestras comunidades estas mujeres que son dignas de colocarlas en un pedestal porque han hecho una transformación de vida y una conversión que la mayoría de nosotros no nos hemos atrevido a hacerla esta mujer supo morir a sí mismo no le importó perder lo más valioso que era su perfume ya lo había perdido todo ella estaba acostumbrada a andar perdida entonces el encontrar a Jesús significó para ella todo esto no es nada yo me entrego totalmente a él señor de verdad que esto solamente puede ser una gracia especial tuya de que se rompa estos corazones estructurados encasillados con un montón de restricciones y comportamiento con etiquetas con con tanta cosa que nos impide ser libre y ser feliz te pedimos que nos des esta gracia de que tu espíritu santo de verdad fluya en nuestro interior y no encuentre barreras que tu espíritu santo se propague como fuego y no encuentre obstáculos que tu espíritu santo fluya como las fuentes de agua las cataratas y esa agua viva que corre y también encuentres represas que tu espíritu santo de verdad se mueva en todo nuestro ser para que nosotros podamos ser luz y testimonio y sean muchos los que se enamoren de vos bendito es tu santo nombre amén un aplauso que se merece el espíritu santo bien queridos hermanos llevamos más de medio encuentro ¿no? algunos ya están como que esos amigos de Jesús camino de mamús cansados tristes desagobiados porque no está el maestro con ellos pero hoy vino ese rostro de Dios mujer mamá hermana y amiga que te habló con dulzura al corazón y te dice ¿no?